Hoy le queremos compartir a todos los ciudadanos cartagüeños que vamos a dar un paso al costado para seguir liderando el proyecto de nuestra precandidatura a la alcaldía con el objetivo de hacer una adhesión oficial, una adhesión seria, una adhesión con convicción, una adhesión con toda la responsabilidad que Cartago necesita al proyecto de recolección de firmas y desarrollo de ciudad que hoy encarna nuestro gran amigo Juan David Piedraíta. Con estas palabras, el actual diputado del Valle y presidente del directorio departamental del partido de la URRA, Milo Chau, sin restrepo, anunció oficialmente el apoyo de la colectividad al proyecto político que lidera Juan David Piedraíta para convertirse en el próximo alcalde de Cartago. La adhesión se da como resultado del trabajo que por más de ocho meses realizaron ambos precandidatos en toda la ciudad, lo que de acuerdo con los compromisos adquiridos y gracias a un sondeo, se determinó que la campaña A mí me gusta es Juan David tenía mayor aceptación entre la comunidad. Ahora todo lo recogido por Milo Chau durante su ejercicio lo pondrá al servicio de Juan David Piedraíta. Y pueden estar seguros que todas esas inquietudes que recibimos en materia de movilidad, en materia del desarrollo de la zona rural, en materia de seguridad, en materia del deporte que es tan importante, en materia del tema de la cultura, de educación, todo eso lo vamos a plasmar en todo el programa de gobierno que en su momento estructuraremos, obviamente en cabeza de toda la visualización de nuestro amigo y administrador público, Juan David Piedraíta. Agradezco inmensamente al partido de la U, al diputado Ramiro Chaus, Unidos Podemos, y mi gran amigo, al concejal Juliano y gran amigo mío del grupo Malúber, al concejal Camilo Castillo, que para todos saben que es un gran amigo de hace mucho tiempo, de Cartago posible, al concejal Anderson Maya, impulsando el cambio, al exconcejal y próximo concejal Gerardo Upegui, al líder social y comerciante Eber Carvajal, a grandes amigos que desde hoy hacen parte del equipo, a mí me gusta Juan David. Finalizo agradeciendo a Jaime, a Marta, Norberto, Pedro, Carlos, Ana, Jorge, Pilar, David, Víctor. A pesar del apoyo que recibió del partido de la U, Juan David Piedraíta López seguirá adelante con el proceso de recolección de firmas que le permitan avalar su aspiración y continúa a la espera de las directrices del partido a nivel nacional para un posible aval a su candidatura. Pues más adelante se podría mirar cómo verdaderamente se resuelve ya su inscripción como tal, pero por ahora yo pienso que a manera de ciudadanía deberíamos de estarlo rodeando con el tema de las firmas, que es el proceso que se lleva iniciado y es un proceso que además, por la información que tengo, va de la mejor manera. Creo que el proyecto inició con la recolección de firmas, como una persona independiente, como una persona que le gusta trabajar con la comunidad. Para nadie es un secreto que en la ciudad me conocen por estar siempre en todos los sectores de la ciudad escuchando a la comunidad y yo este proyecto de la recolección de firmas no lo pienso dejar ni abandonar, quiero continuar. Antes debemos continuar con mayor esfuerzo porque cada día estamos sumando personas y grupos y movimientos políticos importantes que nos van a dar un plus, una connotación diferente a este proceso de recolección de firmas. Además la recolección de firmas no sale tan solo por tener la independencia o salir como independiente de un partido, también nos ayuda y nos aporta algo muy importante y es esa comunicación que se debe tener con la comunidad. Seguir trabajando por Cartago es el objetivo del exgerente de las empresas municipales quien recibe esta importante adhesión de uno de los partidos más fuertes que hay en la ciudad. Tengan la seguridad que vamos a hacer el mejor trabajo de nuestras vidas llevando a Cartago al lugar donde merece, con oportunidades para todos, desarrollo social, obras de infraestructura, turismo, deportes y mucho más.